porque no podemos empezar sin agradecerle a dios buenos días para todos mis niños dios me los bendiga un abrazo muy grande desde la distancia esperando que se encuentren bien entonces dale mi herrera bueno gracias señor por la noche que con ver que daste mañanas en los amigos la familia en los que hiciste realidad por la comida que nos das por un techo donde vivir porque toda mi familia está con buena salud y que nos proteja de este coi que es esta en la vida mi nombre el padre el hijo de espíritu santo amén y amén gracias mi herrera gómez porque lady le dio cosita gómez sabe la oración en el nombre del padre de dios es que gracias a dios por un día de materias por un padre por un techo en la vida por por tener un colegio por tener por estar con nuestra familia es doctor que no me salta el pan nada de estudio ni nada en el nombre del padre de dios gracias mi sebastián dios me lo bendiga muy amable listo mis niños entonces damos inicio a nuestra clase de matemáticas tenemos que estar muy atentos prender cámaras yo aquí estoy mirando quienes tienen cámara apagada y quienes tienen cámara prendida cierto nicolán gelén profe como se da de cuenta porque yo entro a la campanita y sé quiénes tienen la cámara prendida y quiénes la tienen apagada los que la tienen apagada como guana perdón pues no deja ingresar ahí aparece apagada cierto entonces es importante esa partecita chicos participar con la manito también arriba ya como herrera y gómez participaron entonces bajamos la manito listo bueno nosotros vemos diferentes clases de fracciones quien va levantando mano y me va recordando clases de fracciones levantamos mano a ver sebastián felipe una clase de fracciones una clase de fracciones entonces relajada hay que levantar eline lete la mano eh Emily emily transitión la elección clases 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 lady acosta en montoras Homogénea, muy bien. Acordémonos las clases de fracciones. Homogéneas. Daza, ¿qué otra clase de fracción? Fracción. Heterogénea. Heterogénea, muy bien. Jimena, ¿otra clase de fracción? Fracción equivalente. Fracciones equivalentes, muy bien. Herrera, ¿otra clase de fracción? No, profe, no me acuerdo. Solo me acuerdo de los homogéneos. Bueno, a ver, vulgarín, otra clase de fracción. Profe, ahora sí puedo decir una. Ay, Dios. A ver, Herrera, ¿otra? Fracciones propias. Fracciones propias y fracciones impropias, ¿cierto? Impropias. Eso. Ahora vamos a ver las fracciones mixtas. Entonces, vamos a escribir el desempeño. Identificar, identificar, desempeño, identificar, identificar fracciones mixtas. Para poder hacer la página que vamos a hacer, nos toca saber cómo se trabajan las fracciones mixtas. ¿Listo? ¿Listo? Identificar fracciones mixtas. Vamos escribiendo, por favor. Profe, profe, vamos a... Nicolás, la manito. ¿Qué pasó con la manito, Nicolás? No se puede olvidar las normas. No se pueden olvidar. Chicos, vamos a trabajar en el cuaderno. Es muy importante que trabajemos en el cuaderno. Ya me doy cuenta que la mayoría de estudiantes no envían las actividades es porque no trabajan en clase. Se me quedan esas ahí. Ah, sí, chévere lo que la profe dice. Sí, bonito. Pero no envíanlo al cuaderno porque no copian nada, ¿cierto? Entonces, es muy importante que copiemos. Les voy a compartir el siguiente video para que ustedes más o menos sepan de dónde salen las fracciones mixtas. ¿Listo? Teniendo en cuenta las fracciones impropias. Bueno, yo no escucho a los estudiantes que no saben seguir normas. Si ustedes saben seguir normas, levantamos manos y estamos en grado quinto. Bueno, dejamos el título entonces. Fracciones mixtas. Pero vamos a tener en cuenta que las fracciones mixtas, vamos escuchando, las fracciones mixtas salen de las fracciones impropias. De las fracciones impropias salen las fracciones mixtas. Entonces, les voy a colocar el videíto para que lo empecemos a ver. A ver, Jimena, ¿qué dice el título ahí? Fracciones impropias. Listo. Entonces, vamos a escucharlo y vamos a atender. Donde el numerador es mayor que el denominador, como en este caso, seis quintos. El numerador, que en este caso es seis, es mayor que el denominador, que es cinco. Nueve séptimos es una fracción impropia, porque nueve es mayor que siete. Y diecisiete treceavos, porque diecisiete es mayor que trece. Estas tres fracciones son fracciones impropias. Ahora veamos algunos ejercicios. Aquí nos están pidiendo convertir esta fracción impropia. Chicos, recordemos que las fracciones impropias salen las fracciones mixtas. Por eso es importante estar atentos. De ahí salen las fracciones mixtas. Cinco cuartos a una fracción mixta. Entonces, como nos están pidiendo una mixta, esto quiere decir que va a haber una parte entera y una parte fraccionaria. ¡Excelente! Ahora, para resolver esto, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuántas veces cabe el denominador, que en este caso es cuatro, en el numerador, que es cinco? ¿Cuántas veces cabe cuatro en cinco? ¡Ah! Para ello, vemos nuestra tabla de multiplicar. Nos damos cuenta que cuatro por una es cuatro, cuatro por dos es ocho, y cuatro por tres es doce. El ocho y el doce ya son mayores que cinco, por lo tanto, escogemos cuatro por una, que es cuatro. Esto quiere decir que el cuatro solamente cabe una vez en cinco. Entonces, el uno irá como parte entera. ¡Excelente! Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la parte fraccionaria? Muy bien, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el denominador con la parte entera. Cuatro por una es cuatro. Y nos preguntamos, ¿este cuatro, cuánto le falta para llegar a cinco? ¡Exacto! Le falta uno. Y este uno lo colocamos en nuestro numerador de la parte fraccionaria. ¡Excelente! Y colocamos el mismo denominador que tenemos, que en este caso es cuatro. ¡Muy bien! Esto... Bueno. Hasta ahí me imagino que no entendieron nada. No sé de qué estaba hablando, profe, dirían. Entonces, nos estaba diciendo, ¿cuál era la fracción, Daniel? Daniel Daza. Sí, era, profe. ¿Cuál era la fracción que aparecía ahí en el video? ¿Cuál era la fracción que aparecía ahí en el video? Él nos decía que para pasar fracciones mixtas tenían que ser primero fracciones impropias. ¿Cuándo una fracción es impropia? Cuando el denominador es el denominador que el numerador. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la fracción impropia. La debo pasar a fracción mixta. Profe, ¿cómo se pasa a la fracción mixta? Divido cinco entre cuatro. Eso era lo que nos explicaba el video. Voy a dividir cinco entre cuatro. ¿Cuántas veces está cuatro entre cinco, Valentina? Una. Ay, ¿quién está? Señora. Ay, Dios mío. Tenemos que estar atentos, mis niños. Dile en Alcudelo, ¿cuántas veces está? Sí, cuatro veces en cinco. Una. Una. ¿Una por cinco? Eh, perdón, ¿una por cuatro? Una. Cuatro. Dile en Alcudelo, una por cuatro, una. ¡Uy, santo, Dios mío! Una por cuatro, cuatro. ¿A cinco? Una. ¡No! ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la fracción impropia? Primer paso. Hago la división. Hice aquí la división a un ladito. Como ya tengo la división, ¿cuál es el cociente? Ángela, ¿cuál es el cociente de esta división? ¿Uno? El uno. Ese uno se convierte en un número entero. El cociente se convierte en número entero. Entero quiere decir que es un número no fraccionado, entero. Puede ser el uno, el dos, el tres, el cuatro, el que ustedes quieran. Luego aparece el residuo. ¿Qué me sobró? Uno. ¿Y cuál es el divisor? Que es el mismo número. ¿Cuál? El dominador. A esto le llamamos una fracción. Mixta. Mixta porque tiene número entero y tiene fracción. Por eso se llama mixta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Reviso si es una fracción, ¿qué? Impropia. Impropia. Después de que haya fracción impropia, ¿qué hago? Convertirla en mixta. Listo. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Solitos, a ver, a ver. Pregunto. Helen. ¿Es fracción propia o impropia? Helen Villalba. ¿Señora Profe? ¿Es fracción propia o impropia? No. A ver, Lady, que tiene la mano arriba. Ayúdale a Helen. Lady. ¿Cuál es fracción, Profe? Chicos, tenemos que estar atentos, porfa, a la del tablero. Erika. ¿Qué fracción es, Erika? ¿Es el propio, propio, Profe? Sí, dime qué es. ¿Es el propio? ¿Impropia o impropia? Bueno, quiere decir que no ha entendido que es una fracción impropia. Yo soy impropia. No, no, no. Chicos, no me pueden hablar. Sammy, dime tú. Es sincopia porque el numerador es más grande que el denominador. Listo. Ya identifique que es impropia. Como es impropia, Jimena, ¿cuál es el segundo paso? Dividirlo. Dividirlo. Entonces, hago la división a un lado. Ustedes ya podemos ir trabajando la división mentalmente, ¿no? Pero la voy haciendo. Ocho dividido entre tres, ¿cuántas veces está? Britney, dos. Dos por tres, seis. Sabemos que este dos, acuérdense que el dos es el cociente y es el número entero que va a quedar ahí. Dos. Cociente, el número entero. Dos por tres, seis. A ocho, dos. El residuo es el que va a ser el numerador. Dos. Tres. Y sobre el tres. ¿Por qué el tres? Porque se deja el mismo denominador. ¿Listo? Se deja el mismo denominador que es el divisor. Vamos a hacer otra solitos. A ver, ya les pregunto a ver cómo les quedó. Siete medios. Siete medios. Hay solitos. Siete medios. Me levanta manito. ¿Quién ya la hizo? Siete medios. Amariles, ¿ya lo hiciste? ¿Sí? Bueno, ya lo hiciste, profe. Silent, 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 silent. Yo sé que quieren todos participar. Que todos tienen... Profes, ¿cómo era el número? Ay, ay, Dios mío. A ver, Johan, Tarzón. ¿Cuánto te dio? Prógeme, Dios, tres enteros y un medio. Tres enteros, un medio. Muy bien, sí, señor. Tres enteros, un medio. Listo. Bueno, vamos a continuar escuchando acá al señor del video, a ver si algo aprendimos. Profesor, ¿qué número? Verás que ya tengo la... Esto es lo que te dio el número. Siete medios. Gracias, el amiguito que nos colaboró respondiendo. Hola, Felipe. Ese milagrazo de verlo, Felipe, por fin ingresa a clase y su mami no me ha asistido a las reuniones, Felipe. Cuénteme, Felipe. Felipe. Es igual a un entero, un cuarto. Ahora, para que nos quede un poco más claro, veamos otro ejercicio. Y estoy seguro que lo vas a comprender muy bien. Lo vamos haciendo en el cuaderno. Lo vamos haciendo en el cuaderno. Siete tercios. Vamos a convertirla a una. Lo vamos haciendo en el cuaderno, por favor. Mixta. Es decir, que vamos a tener una parte entera y una parte fraccionaria. Excelente. Ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el tres en siete? Vayamos a nuestra tabla de multiplicar. Tres por una es tres. Todavía falta para siete. Tres por dos, seis. Ya estamos cerca. Tres por tres es nueve. Ya nos pasamos de siete. Esto quiere decir que escogemos tres por dos, seis. Entonces, tres cabe dos veces en siete. Y este dos lo colocamos como la parte entera. Excelente. Ya tenemos la parte entera. Ahora encontremos la parte fraccionaria. Para ello multiplicamos. Tres por dos es seis. Y nos preguntamos. Seis. ¿Cuánto le falta para llegar a siete? Exacto. Le falta uno. Y esto lo colocamos en nuestro numerador. Y ahora, en el denominador, colocamos nuestro mismo denominador que tenemos. Que en este caso es tres. Excelente. Esto quiere decir que siete tercios es igual a dos enteros un tercio. Y ahora, para que todavía te quede mucho más claro, veamos otro ejercicio. Convertir once tercios. Bueno, van a ser solitos el de once tercios. A ver si les da la respuesta como nos aparece ahí. Solitos once tercios. Bajamos manitos. Bajamos manitos. Profe, perdón. ¿Once o como es el tercer? ¿Tú qué ves ahí? Dime. Profe, es que no me salió nada. Andrés Felipe, once tercios. Once tercios. ¿Listo? Fíjalo, fíjalo. Fíjalo para que se te mire. Eso, gracias mi niño. Lo fijas ahí en la campanita. ¿Listo? Bueno, recuerden que llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco ejercicios. Cuando suban la evidencia, junto con lo que vamos a hacer en el módulo, deben aparecer esos ejercicios. ¿Listo? Once tercios. Ahí en el video, la división, el señor prácticamente la hace mentalmente. Pero para que ustedes no se confundan, hagan la división directa ahí a un ladito, como la hicimos en el tablero. ¿Listo? Profe, a la plataforma solo los ejercicios, es que yo no tengo libro. Ay, mi niña. Y entonces, ¿qué le califico la otra parte? Bueno, vamos a... ¿Profe? Mía, mía, vamos a ver si alcanzamos a escribir los problemas para que tú también los copies, ¿vale? Y lo hagas entonces en el cuaderno. Bueno, profe. ¿Profe? Profe, profe, por ahí hay un pollito llorando, pero se le olvidó levantar la mano. Por ahí hay un pollito llorando. Una pollita, yo creo que es. Bueno, a ver, Erika, dime. Profe, que yo te iba a decir que para poder resolverlo hay que multiplicar el 3 por el... Esa parte no me entendí bien. Bueno, para poder resolverla, Miguel Pineda, ¿qué hace uno? Miguel Pineda. Divide. Divide. ¿Qué vas a dividir? 11 entre 3. Tú haces la división a un ladito. Haz la división. El señor del video la hacía mentalmente. Y de una vez nos daba la parte entera y la fracción. ¿Listo? Ahí, pulgarín. Yo lo vi lo que estaba haciendo, pulgarín. Ah. Yo leo mensajes aquí virtualmente. Hágase. Jimena, ¿cuánto te dio? Me dio... Eh... No, pues yo no sé cómo decirla. Recuerde que el número que nos da como cociente es la parte entera. Entonces tú dices el número y le escribe entero o le dice entero. ¿Qué número le dio en el cociente? El 3. 3 enteros. Ah, 3 enteros. 3 enteros. 3 enteros. Y la fracción... 3 enteros, 2... No, un medio. Ay, ¿cómo así? Conjucio. Yo como conjucio. A ver, Castañeda. Y ahora, ¿cuánto te dio? Pues, el número entero, el 3 y los tercios. Bueno, amigas. ¿Quieres ver el video? Entonces tendremos una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 11? Vayamos a nuestra tabla de multiplicar. Y vemos que 3 por 1 es 3. Nos falta para 11. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Ya estamos cerca. 3 por 4, 12. Uy, ya nos pasamos. Entonces, escogemos 3 por 3. Esto quiere decir que el 3 cabe 3 veces en 11. Y colocamos este 3 en nuestra parte entera. ¡Excelente! Ahora, hallemos la parte fraccionaria. 3 por 3, 9. ¿Cuánto le falta 9 para llegar a 11? Le falta 2 unidades. Y esto lo ponemos en nuestra parte fraccionaria. ¡Listo! Y en el denominador colocamos el mismo denominador, que es 3. Esto quiere decir que 11 tercios es igual a 3 enteros 2 tercios. Si te gustó el video... Listo. Entonces, al que le haya quedado bien, me le coloca un chulito. Va a ser honesto. Si no le quedó bien, no le coloque chulito. No hay ningún problema. Yo ahí no le voy a poner problema. Simplemente, cuando yo vea la actividad, me voy a darte cuenta que todavía no entendía. No hay problema si no le coloca chulito, porque eso me quiere decir que no entendió. Pero no va a haber problema porque usted no le coloque chulito. O porque si le colocó chulito, yo digo, ah, sí entendió cómo era. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna dificultad de las fracciones mixtas, Daniel? ¿Dificultad? No, señora ya. Bueno, recordemos que es de mucha atención que no nos vaya a pasar lo de la división, Danielito. Que se me confunda. Me termine haciendo lo contrario. ¿Listo? Por eso pregunto. ¿Dificultades, inquietudes con estas fracciones mixtas? No, profe, fácil. Martínez, Garzón. Bien, ¿todo entendido? Charon, ¿entendido? Listo. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer la página 71. Ahí estamos en el módulo de la página 71. Ojalá en el cuaderno me hayan escrito ahí. Activity, página 61. 71, 71. Listo, mía. Entonces, tú escribes ahí título, página 71, para los que no tienen módulos. Y va a empezar a leer, a ver, es Sara Serna. Sara Serna, empieza a leer, por favor. Espera. Espera un momento. Profe, ¿puedo yo? Bueno, ayúdame, porque mientras se me alista mi niña, nos corre el tiempo. Dale. Bueno, profe. Dice, analiza. En cada punto encontrarás una situación. Debes leer cuidadosamente. Identificar si es un número mixto o una fracción. También recuerda simplificar cada resultado. Punto número uno. Durante las vacaciones, Jairo se fue a la finca de su familia. A pasar unos días y aprovechó para hacer ejercicio. El primer día se levantó temprano y caminó. ¿Profe, el uno y el tres están separados? Se le olvido cómo se lee esa fracción y la acabamos de ver ahorita. ¿Cuál es el número? El uno es el número entero. ¿Cuál es el décimo? Un entero. Ah, ya. Un entero y tres décimos. Exacto, muy bien. Tres décimos kilómetros hasta que llegó a una laguna. Descansó un rato, luego caminó tres enteros y siete octavos kilómetros más. Y se sentó a almorzar. ¿Cuántos kilómetros recorrió, Jairo? Bueno, muy bien. Entonces, ahí tengo que tener presente las indicaciones que me da que se está trabajando fracciones mixtas, ¿cierto? La primera fracción mixta, Miguel Pineda, ¿cuál es? Sería un entero y tres décimos. Un entero, tres décimos. Listo. Samuel, ¿cuál es la segunda fracción mixta? Samuel Ruiz. Tres enteros y siete octavos. Tres enteros y siete octavos. Listo. Ya sé que esas son las fracciones mixtas que debo realizar de operación. Pero para eso tengo que pasarlas a fracciones impropias o a fracciones normales, las que conocemos, ¿cierto? Pero primero también debo saber qué operación es, si es una suma, una resta, una multiplicación o una división. ¿Qué me dice el problema, Castañeda? Señora. Ay, Castañeda, estemos atentos, por favor. Hay muchas formas. Entonces, vamos a seguir el proceso que nos dice acá el señor participante de cómo se hace suma con fracciones mixtas. Y recordemos que todo número mixto corresponde a una fracción. Esa es una fracción impropia, donde el numerador de esa fracción va a ser mayor que el denominador. O sea, podemos convertir la fracción mixta, o sea, el número mixto, a fracción impropia y viceversa, la fracción impropia a número mixto. Vamos a recordar el procedimiento para llevar o convertir un número mixto a una fracción impropia. Vamos a utilizar el denominador de la fracción por el entero. Tienes el micrófono apagado. Un entero más tres décimos, lo voy a sumar con tres enteros, siete octavos. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Multiplico, ¿qué multiplico? Este entero por este denominador. Este entero por este denominador. Uno por diez. ¿Cuánto me da? Diez. 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 Dime. Diez. Y a ese resultado le voy a sumar. Tres. ¿Cuánto me da? Trece. Trece. Y coloco el mismo denominador. ¿Ya lo pasé a fracción? ¿A fracción qué? Impropia. Impropia. Esta fracción mixta, esta fracción mixta, la pasé a fracción impropia para yo poder hacer la operación. ¿Cómo voy a saber cuántos kilómetros recorrió Jairo? Si son fracciones mixtas. La paso a fracciones. Y la propia. Listo. Ya la pasé la primera. Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda fracción. Multiplico. ¿Qué multiplico? Hachó por tres. Julián. ¿Qué multiplico? ¿Ocho por tres? Ocho por tres. ¿Cuánto es? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿A ese veinticuatro qué le sumo? Siete. Siete. ¿Cuánto es? Treinta y... Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Ocho octavos. Ay. Octavos. Treinta y uno octavos. Listo. Estuvo en la fracción en... Impropia. Impropia. Fracciones heterogéneas. ¿Será que ya estuvo contestada... ¿Ya estuvo contestada la respuesta de Jairo? No, profe. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumarlo. 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 Acordémonos la suma de fracciones heterogéneas. ¿De frente a frente? Ah, no, profe, cruz. No, profe, se suba en X. Listo. Recordemos que se le saca el mínimo común. Múltiplo. Múltiplo. ¿Cuánto es? Ochenta. Ochenta. Y lo de arriba, lo multiplico en... Cruz. Cruz. Trece por ocho. Trece por ocho. Catorce. ¿Cuánto nos da? Ciento cuatro. Ciento cuatro más... Diez por treinta y uno. Ciento... Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Trescientos diez. Trescientos diez. Muy bien, Erika. Veo que algunos ni siquiera utilizan el cuaderno a un ladito para hacer la multiplicación. Ah, treinta y uno por diez. O cálculo mental. A treinta y uno le agrego el cero. Porque es por diez. Trescientos... Diez. Sumo. ¿Cuánto nos da? Cuatrocientos catorce. ¿Respuesta es igual? Cuatrocientos catorce. Cuatrocientos catorce. Cuatrocientos catorce sobre ochenta. Se puede... Sobre ochenta avos. ¿Se puede simplificar? Sí. Sí. Sí, claro que sí. Yo simplifico la mitad de cuatrocientos catorce. Profe, yo no sé cuánto es la mitad de cuatrocientos catorce. Doscientos catorce. Doscientos catorce. Doscientos catorce. Doscientos catorce. Aquí a un ladito yo hago la multiplicación. Si por casualidad de la vida no me acuerdo cuál es la mitad. Entonces dos por dos, cuatro a cuatro cero. Bajo el catorce. ¿Cierto? Siete por dos, catorce. Doscientos catorce. ¿Cuánto es? Doscientos catorce. Doscientos catorce. ¿Y la mitad de ochenta? Cuarenta. Cuarenta. ¿Puedo hacer algo más? No. No. Porque doscientos catorce es el número primo. Por lo tanto, ¿cuánto recorrió Jairo? Doscientos catorce. Doscientos catorce. Doscientos catorce. Doscientos catorce. Cuarenta. Doscientos catorce. Entonces yo escribo respuesta. Jairo recorrió doscientos catorce kilómetros. 207 cuarentavos kilómetros, ¿listo? Este es el proceso que usted tiene que hacer en el segundo problema de la página 71 entonces lo van haciendo mientras yo voy llamando a lista, ¿listo? En el libro debe aparecer todo el proceso que está en el tablero pregunto, ¿estamos entendiendo o estamos perdidos? o no sé ni siquiera para dónde voy ¿Qué no entendiste? Primero tengo que saber cómo sacar las fracciones impropias a mixtas, ¿no entendiste eso? Señora, es que es el escuchante que es cortado Mi, Sammy, entonces es el internet, Sammy porque así no le puedo explicar Ah, no, es que hasta ahora la escucho así pero lo que yo no entiendo es cómo se pueden multiplicar en forma de cruz y eso Ay, Sammy, cómo no, si cuando nosotros vimos la suma de fracciones homogéneas y heterogéneas se dijo que las fracciones heterogéneas siempre se saca el mínimo común múltiplo y para no ponerme yo a factorizarlo lo multiplico el denominador con el denominador y me dio 80 y luego multiplico el numerador con el siguiente denominador y viceversa y ahí hago la suma para que me quede la fracción es seguir el proceso es seguir el proceso Ah, bueno, pues No, profe, yo no entendí casi el principio Dime, Erika No entendí casi el principio o sea, sí sé que hay que, digamos, multiplicar Bueno, Erika, ya sabe Erika, Erika, Erika Tenemos acá la fracción mixta ¿Listo? Cuando yo ya tengo la fracción mixta la debo pasar a fracción impropia Fracción impropia ¿De dónde salió? De multiplicar Por eso tienen que hacer la secuencia acá con como lo hice acá Ese 10 lo multiplicó por 1 1 por 10 10 10 Y le sumé el de arriba ¿Cuánto me dio? 13 13 Y dejé el mismo denominador Y ahí me salió Ya, perfecto Multipliqué 1 por 10 más 3 13 Y le dejé el mismo denominador En esta fracción mixta la debo pasar a fracción impropia Hice lo mismo Multipliqué 3 por 8 24 Y le sumé el 7 31 Que me dio 31 Y le dejé el mismo denominador para pasar la fracción Impropia Tienen que saber este proceso Cuando la fracción es mixta la debo pasar a fracción impropia ¿Listo? Los problemas que me pide esa página son fracciones Profe Profe Y Profe El segundo No tiene ninguna fracción ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se no sabe qué? Perdón No entendí No entendí 3 octavos de galón Se fracciona en total ¿Compró Rubén? Entonces dice que Rubén compró un galón de pintura Un galón de pintura ¿Ese galón de pintura? ¿Ese galón de pintura? Luego En un medio Gastó un medio ¿Cierto? Y finalmente 3 octavos de galón 3 octavos de galón Profe Se tiene que sumar ¿Qué fracción de galón en total compró? Se tiene que sumar Vamos a hacer suma Hasta ahí no sé qué suma Aquí hay una fracción Mixta 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 Pásela 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 ¿Cómo así, profe? Multiplico Sumo Dos por una Dos Tres Una Tres Listo Ya el resto lo hacen ustedes solitos Suma de fracciones heterogéneas Ya lo hacen solitos Abril Señora Presente Acosta y Agudelo Presente Acosta Listo Amariles y Arias Presente Amariles, profe Si no me contestan No están Barreto y Bastidas Presente Barreto Barreto, profe Presente Bastidas Barreto no se le olvide enviarme actividades que me faltan y Bastidas lo mismo, por favor Tienen plazo hasta el viernes Benito y Castañeda Presente Castaña Presente Presente Ah, bueno, listo Benito no está, ¿cierto? No contestó No, profe, ya no contestó Listo Listo, gracias Los hermanitos Cruz ya contestaron Daza y Gamboa Presente Presente Daza Presente Gamboa Presente Gamboa Garzón y Gómez Presente Garzón Gómez Sebastián ¿Sebastián no está? Sí, profe Yo estoy ¿Gómez Laura? No está Gómez Laura Gutiérrez y Herrera Perdón Presidente Herrera Gutiérrez Bueno, el amigo Gutiérrez no contestó al llamado a lista, quiere decir que él no estuvo en la clase, él ingresó al inicio pero se fue entonces no estuvo en la clase Julio y López Presente López Listo, Martínez y Melo Presente Laura Martínez Presente Martínez Presente Martínez Morales y Pineda, Ángela Presente Morales Ángela, ¿no está? Presente Ángela Listo, Perdomo y Pulgarín Presente Pulgarín Presente Juanita, no se le olvide corregirme la tarea y enviarla, por favor Juanita, yo cité a tu mamá y tu mamá no asistió a la reunión, ¿por qué? Dime Profesos, qué receptiva, por hecha, qué presto Necesito hablar con tu mami, entonces para que tome un tiempito, por favor Romero, Ferney y Romero, Sammy Ferney Ferney Castaña, revisa si Ferney escribió por el chat, por favor Escribió, fue el director Gracias Entonces quiere decir que el amigo no está Ruiz y Sánchez Nicole Presente Ruiz Presente Nicole Nicole, no se le olvide enviarme actividades que tú estás atrasada, por favor Sánchez Dana y los hermanitos Erna Presente Sánchez Dana Presente Sara Y Miguelito, no lo escuché Señora Profe Y Miguel Presente Miguel Profe Listo, Suárez Daila y Vargas Presente Suárez Mía Se nos fue Mía Velázquez y Velázquez Presente Profe Listo Estarán copiando lo del tablero, no veo Mía Sí Profe, yo lo estoy copiando Listo Profe, una pregunta Sharon y Velázquez, yo sé Gracias Castañeda Listo Y Villalba Presente Villalba Bueno, mi Cristian Yo te puedo escuchar Todas las veces Yo los puedo escuchar Ustedes saben que yo estoy muy atenta a escucharlos Pero a ustedes no se les puede olvidar Que hay levantar la mano Porfa, dime Cristian Profe, o sea Ya copié lo del tablero Pero toca resolverlo ¿Cierto Profe? Sí, todavía no está resuelto Ahí le falta Ahí le falta por resolver A ver, Profe, gracias Profe, la suma que está allá abajo La de 3, la de 3 más 3 Se puede simplificar Recuerden que a esto hay que sacarle el mínimo común múltiplo Hay que multiplicarlo en X Y si le da un resultado se puede simplificar Lo hacen De lo contrario se deja así con respuesta ¿Listo? Bueno, listo mis chicos Entonces eso es lo que hay que subir hoy en clase Lo que hicimos en el cuaderno Y lo que se terminó de la página 71 ¿Listo? Julián, ¿qué tiene manito arriba? Juli Profe, que tú no me llamas, tía lista Ay, qué pena mi Juli Vargas Julián Listo Pero no te ha puesto falla, tranquilo Profe, yo ya acabé Listo Veo por acá la manito de Castañeda y de Leidy Profe, hay que mirar si se puede sacar un tal Sí, ahí miran si se puede simplificar ¿Listo? Laura y Leidy, dime Laura No, profe, solo era para participar Listo Bueno chicos, entonces lo que van a subir es lo que hicimos en el cuaderno Y lo del libro de la página 71 ¿Listo? Profe Es que no sé No, profe Bye, bye Nos vemos Tres millón más Tres trabajos Tres trabajos Tres trabajos Tres trabajos Tres trabajos